¡Tengo el loot aquí! ¡Ay mi hijo de puta! Siempre se lo... Bueno, ¿nos vamos yendo? Tendremos que ir a... ...a Castillo, chicos. Arriba del Castillo. No, si, si. Arriba. Si, si. Castillo, bueno, vamos. Por el agua. Dale. Yo no tengo ataque, boludo. Estaría buenísimo comprar ataque. Entren, entren, entren. Que no te pise, eh. Uno va a ver. Nada. Ataque. Chaleco, chaleco. No. Fijan el UAB. No, no me sale. Uno solo ahí. Tiene dos ataques, boludo. Yo no tengo, boludo. Yo tengo uno va a ver. Puedes comprar, eh. Lo que si puedo tirar comprado. Yo tengo comprado. Yo compro ataque, también. Y vamos arriba. Si, porque acá... O sea, está bueno pero aguantar, pero... En algún momento va a tener que... Si, te sobra un ataque. Tenemos sniper nosotros, boludo. Si le sobra un ataque, me sirve. Toma. A de 800 no llego. Subamos, subamos, boludo. Acá hay chaleco para agarrar el más rápido. Vale, vale. No tengo. Lo agarre, lo agarre, lo agarre. Lo agarre. Hay que armarse como para... ¿Qué es Mario, eh? Claro. Y el otro para cerrarlo. Atrás, atrás, atrás. Atrás, 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 atrás. ¿Cómo? No. ¿Lo tiraste, Nico? No. Me saca la flaca. Va por ahí, va. Va por ahí. Ahí está. En rojo. Se habrá tirado el agua. Está ahí en la esquina. ¿De dónde saqué 9000 pesos? Ahí. Ahí está, está. Listo, muerto. Listo, muerto. Vamos arriba. Vamos arriba si quieren ir arriba. Sí, vamos arriba. Hay gente arriba, eh. Uno solo. Está abajo, está abajo. No, está arriba. Acá en el agua, conmigo. Estamos yendo, Nico. Está lejos, boludo. No, Nico. Está lejos, boludo. 70 metros. Está con Nicolás. No, Nico. No lo vayas a buscar. Se nos viene gente de allá. Se nos viene gente de allá. Yo, yo dispare, Nico. No, no. Allá está lleno, boludo. Moving here. Le pegó al lado cuando se tiró, boludo. Vamos arriba, vamos, Nico. Vamos, subimos, vamos, subimos. Subo, subo. Por acá, por acá, por acá. No, no es por ahí. Sí, boludo. Si acá hay una escalera. Ah, no. Por acá no se puede subir. Por acá, Peti. Y por acá va a andar Nicolás también, boludo. Por acá adentro. Está el lático acá. Peti. Peti. Y... Y... Tese. Mira Peti, estamos arriba. ¿Esa misión dónde está? Ah, está abajo la misión. Necesito una sniper acá. Uy, hay cajarros ahí, cajarros ahí. Ah, me hubiese esperado. Llegué juntito, cuidado. Sí, bueno. Pero no podía dejarlo para hacer. Bueno, entonces no tenemos gente. ¿Sin placa? ¿Dónde? Ah, no, sin placa. Hay placa ahí. Ahí no tenemos nadie, ¿no? Voy ahí, voy ahí. Ahora, correte. ¿Qué es la puta? Chicos, no tenemos nadie con nosotros entonces. Están bajando, están. Están bajando. No, yo creo que no. Yo creo que no. Tengo un ABA avanzado. ¿Querés que lo tire? Sí, tira, tira, tira. Sos un culiado, Nico. Sí, boludo. Dale, dale, dale. 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 Ah, ahí si viene lo de la agua, eh. Ahí. ¡AR圈, ARR! ¡Agua, agua, agua. Izquierda, eh. Por atrás, por el agua. Por atrás, por el agua. Por atrás, por atrás. Por atrás. Giro uno, giro uno. Le pegué, le pegué ¡Oh, no! Quedan estos de acá nomás Acá conmigo, abajo del túnel está Nosotros tres Nosotros dos Los mata el ataque ¡No! ¿Cómo no lo mato? ¡No lo ganamos! Me quedé con un ataque de más, boludo Nunca lo pude usar Nunca lo necesito usar No lo he seguido, boludo